Respuesta de Mehmet Aslan, a quien se vio dando vueltas con Aysa Aysin Turan en el partido. La bella actriz Aysa Aysin Turan, y Mehmet Aslan fueron vistos entrelazados en el partido Galatasaray, Fenerbahce. Aslan, quien parecía estar abrazando a Turan, negó el reclamo de amor en su declaración y dijo, todos se abrazan, besan, felicitan y celebran cuando se marca un gol en el partido. No es correcto dar significados diferentes. Por último, la bella actriz Aysa Aysin Turan, quien estuvo enamorada de su pareja Altna Bruce en la serie de televisión Adamasal, y luego supuestamente se acercó a Murat Boz, volvió a estar en la agenda con su vida privada. Se afirmó que Aysa Aysin Turan, y el exjugador Mehmet Aslan vieron el partido Galatasaray y Fenerbahce el domingo por la noche e incluso se acercaron al albergue. Mehmet Aslan negó el presunto de amor. Los dos nombres, que se acercaron en el albergue, se abrazaron para celebrar el festejo del gol. Los momentos en que Aslan abrazó, y besó a Turan fueron vistos momento a momento por los aficionados que acudieron al partido. La imagen del dúo comenzó a dar que hablar en las redes sociales en poco tiempo. Mientras que Aysa Aysin Turan guardó silencio tras el reclamo de amor, Mehmet Aslan hizo declaraciones a la mesa de Ankara y dijo, todos se abrazan, besan, felicitan y celebran cuando se marca un gol en el partido. No es correcto hacer diferentes. Significados de esto.